Hoy sábado a la noche, yo no me estoy preparando para ir a bailar, ni para ir con mis amigas de joda, sino me estoy preparando para ir a ver a mi marido, que está preso en Junín. Voy a viajar con Ángeles y Rita, son las dos hijas de él. Y él hace 25 años que está preso, y ahora yo tengo que preparar el bagallo para llevarle para la visita, la comida. La hermana le mandó una remera de boca. Acá en la bolsa voy a poner el bagallo, que sería el fideo, la salchicha, la hamburguesa, las cosas de 100, el jabón en polvo, todos los jabones, la maquinita, el shampoo. Esto ya estaría preparado. La mujer sufre mucho, tiene que hacer rehuscarse para que a su hijo no le falte la comida. Se dé cuenta que yo soy papá y mamá a la vez de todos. Ellas saben que el papá está preso, más aira. Reclama a su padre, que ella quiere ver a su padre, que ella quiere estar con su padre. Porque Zaira me dice, mi papá está preso. Mi papá cuando va a salir. Mi marido está porque robó, mató a un policía. No sé que se me cruzó por la cabeza hacer lo que hizo. A veces me digo yo, ¿cómo me vine a meter con un hombre que está preso? No encuentro ninguna explicación. A él lo conocí en la calle, era vecino, así de, que andaba. Y bueno, después él cayó preso. Bueno, yo lo fui a ver, estaba en la 23 de Varela. Y bueno, ahí fue toda la relación de nosotros. Ellas dos nacieron estando él ahí adentro. Estamos acá en la parada donde sale el tumbero, para poder ir a Junín. Es un micro, y van todas las familias de los presos, todo. Hasta que mi hijo no se hagan, voy a amar a la calle, sea donde sea. Hicieron un allanamiento y bueno, se lo llevaron a él y a otros chicos más. No la voy a dejar tirada a mi hijo. ¿A él no? Cada 15 días lo voy a ver. Descanso una semana y esa semana que descanso, ya empiezo a juntar todas las cosas a vuelta para llevarle la otra semana. Mi sueldo está ahí, pero no me importa. Es triste vos salir de la visita y saber que alguien de tu familia está ahí adentro. Yo sé que me suba ese micro y me lleva a Rumbo. A Junín. ¿Cuánto se cobra? 4,80. Y de vuelta. 2 y media de la mañana llegamos al penal. Y hasta las 7 de la mañana no pueden entrar. Y lo esperamos a la tarde. Hay micro que vale todo. Y que la merca, el porro, todo. De acá el que se pasa de raya no viaja. Sí, los bajo, yo los bajo. No, 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 no. A todos. Acá estoy yendo a ver a mi marido, no me queda otra, y bueno, él robaba, lamentablemente. Se hace eterno, a mí me quedan seis años para cumplir. Es que estoy presa, porque prácticamente estamos presos. Este es el segundo par de zapatillas que le traigo en 15 días, y las otras que tenía se las robaron ahí, y lo han lastimado. Y tenía dos puntazos en las piernas. Por amor a veces uno hace estas cosas. Estamos en Andrés de Quiles, se bajaron todas a fumar, la viciosa. Fuman, chupan, tienen todo. Sí que chupan, yo sé que chupan. Yo la primera vez que viajo en este micro. Re bien viajé, la verdad, re bien viajé. Sí, también lo bien viajé. Cuando llegamos, tenemos que correr para poder agarrar un lugar primera y, bueno, ir acomodándose. Todas queremos ser primera, todas queremos pasar a verlo y no perder ni un minuto la visita. El kilómetro antes de llegar al penal, a los 15, ya están parados todos en la puerta para bajarse. Falta una hora y media y acá estamos paradas en la puerta esperando que pare el micro y abra para correr. Yo quiero ser primera, entonces me paro acá. Para entrar a las ocho de la mañana. Para entrar a las ocho de la mañana. ¿Y ahora qué hora son chicas? ¿Alguna me dice la hora? La una. Así que, bueno, ya vengo preparada, ya. No, estoy igual. Con la mantita. Hay que esperar acá hasta las siete de la mañana. Hasta las siete, son enteras. Sí. Las dos, ¿qué hora es? Las dos, ¿qué hora es? Acá abajo la lluvia, con el frío. No tenemos un techito, no tenemos dónde ponernos. Nada. Catorce ya tenemos adelante. Son las chicas que ya están primeras, que son las chicas de la carpa. O sea que hay catorce personas que están anotadas ahí que tenemos adelante. Algunas están desde el jueves, duermen ahí. Así que, ahí estamos. A la dulce espera. De repente estás en la fila vos y se te vienen a mandar cuatro o cinco. Y vos te estás sola. Y vos te estás sola y ¿qué haces? Tenés que comerte la bronca de estar sola en una parada de la unidad, tratando de aguantarte, que no te pasen por encima. Encima que venís sufriendo para entrar, que no sabés a veces a qué hora llegás a entrar, porque hay mucha gente. A veces entras a las doce y media del mediodía. Sí, entras a las siete y a veces capaz que de las siete entras a las once y una y media ya tenés que salir. Ya tenés que salir. Me voy a cagar de frío, me voy a cagar yo. Muriendo de frío, toda mojada, pero lo voy a seguir. Y le vamos. No se lo demostrás a él, pero nunca lo terminás de asimilar que vos te vas y él se queda ahí. Y entendés, y vos te tenés que demostrar fuerte. Eso es lo que más quiero, que se porte bien y que valore todas las cosas que hice por él. Un poco nerviosa, ansiosa de que pueda ver sus hijos. Qué bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, cuando él las vea. Y seis y media, más o menos siete y ya abre. Ya abre una puerta para mí. No empujen a chicas y a bebés, por favor. No empujen. No empujen. No empujen. ¡Vale! Sí, pero déjenme, déjenme mojar.